¡Ey! Hola, hola, ¿qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues yo por aquí ando por Argus y en esta ocasión, como dice el título del vídeo, vamos con un nuevo addon. Ya sabéis que cada poquito tiempo pues intento ir trayendo addons así nuevos, ¿vale? Y ver un poquito pues para qué nos pueden servir, qué utilidades les podemos sacar o qué facilidades nos dan estos addons, ¿bien? Pues con el de ya character stats, la verdad que vamos a obtener bastante información sobre nuestro personaje Y yo creo que sobre todo a las personas que sean así más meticulosas, que lo quieran tener todo bien al dedillo, todo bien hilado Yo creo que les pueden ir bastante bien. ¿Qué hace este addon? ¿Para qué nos sirve? Bueno, pues mirar a día de hoy o actualmente tu pantalla, tu ventana de personaje normal, pues se podría mostrar así, ¿bien? Tú veías aquí, pues eso, tu personajillo, que el sexy, que guapo es el jodido enano, madre mía, guapo. Además de eso, pues bueno, veías, pues eso, el equipillo, tal, luego tenías el nivel de objeto, los atributos, fuerza, aguante y armadura Y las mejoras, golpe crítico, celidad, maestría y versatilidad, ¿bien? No veías nada más. ¿Qué es lo que pasa con este addon que os presento hoy? Pues mirad, quedaos con esta imagen. Voy a hacer hasta una captura de pantalla por si luego la superponemos encima Quedaos con esta imagen que vais a ver ahora lo que os enseño. Vamos allá Venga, pues ya estoy por aquí de vuelta. Parece que no ha cambiado nada, pero sí ha cambiado. Además de que tengo esto abierto Mirad lo que pasa ahora cuando le dé a la C para ver la ventana de nuestro personaje ¡Ojito! ¡Dios, padre mía, Pepe! ¿Cuánto número? ¿Cuánto color? ¿Cuánta cosa? Bueno, pues mirad, lo que nos va a hacer este addon es así, de primera, lo que más vemos, lo más grande Pues, por ejemplo, el nivel de objeto, ¿vale? No me marca el nivel de objeto total que tengo, ¿vale? El nivel en el que tengo en las bolsas y el que llevo equipado. Le podemos poner hasta dos decimales, ¿bien? O sea, es decir, que tengo por ahí algo que si cambiase alguna cosa, pues subiría a 927,8 ¿Vale? Lo que pasa si lo voy con 927,5, ¿bien? Por ejemplo, vamos a hacer una prueba. Ponemos que me quito, bueno, si me lo quito directamente se notará más ¿Vale? ¿Veis que ahora me sale? Pues 870 de 927 ¿Esto, pues, viene bien? Oye, pues sí, la verdad que para saber Muchas veces pasa, ¿no? Sobre todo los que tenemos dos especializaciones tan distintas A lo mejor como sanador y como DPS A lo mejor tenemos unas piezas Que son más para, utilizamos más para una Y más para otra. Pues, bueno, con esto Pues ya vamos a saber, a lo mejor si ahora Me pusiera el equipo de DPS Que me saldría, pues, el de Healer Que me saldría por 925 De 927 Yo diría, ahí vaya algo raro, pero bueno Aparte de eso, ¿veis? También que nos sale Bueno, además de todo este montón De estadísticas, que ahora las vamos a ir viendo En los objetos Pues ya veis que nos sale el nivel de objeto, ¿vale? Que tienen, ahí lo veis en... Con la letra, ¿vale? Vamos con la letra, con el color del número De la calidad del equipo Veis que poner abajo de cada uno 3 Por ejemplo, 3,37G 6,49 Eso es porque me he matado una vez Para que saliera esto, ¿vale? Me he dejado morir Y eso es lo que nos costaría reparar Cada una de esas piezas, ¿ok? Luego, además, veis que hay unas barritas aquí verdes ¿Vale? Verde, verde, verde Pues eso muestra la durabilidad del objeto, ¿bien? Y luego, además, tenemos en la casilla de la camisa Tenemos un porcentaje Que lo que nos va a hacer es marcarnos La durabilidad total de nuestro equipo ¿Bien? Lo que nos queda de durabilidad Un 89% antes de que se reviente todo el equipo Además de eso Ahora ya sí que sí Nos vamos a lo que sería el lado derecho, ¿vale? Este lo podemos ocultar o mostrar Igual que en la versión original Tenemos ya, en general Veis que tenemos salud, mana, velocidad, durabilidad Y coste de la reparación Lo que nos va a costar ¿Bien? Por ejemplo, ahora me pone 240 Si desmonto ¿Vale? Si desmonto Debería bajar a 106 Creo que es Ahí está, a 106 Nos marca, pues, un poquito La velocidad a la que nos vamos a mover ¿Bien? En atributos Ya tenemos fuerza, agilidad, intelecto Aguante y armadura Pues, oye Por si quieres saber cuánto tienes de cada cosa Esto, pues, igual que tal En... Ofense, ¿vale? En ataque Tenemos el daño Poder de ataque Velocidad de ataque DPS del arma Un montón de cositas Regeneración de mana Mejora Golpe crítico Celeridad Versatilidad Restitución Ilusión Un poquito todo En defensa Esquivar Parar Bloquear Y en rating Que nos sale Pues eso El índice de golpe crítico De celeridad De versatilidad De maestría ¿Vale? Todo, pues, como Mucha más información Pues, si queréis llevar el personaje Pues, ahí bien Que queréis conocerlo Al dedillo El addon Está tirado de configurar Muy sencillo Vamos a ver Las opciones Y os lo enseño ¿Vale? Para las opciones Bueno, lo primero Para descargarlo Os dejo el enlace Abajo en la información Del vídeo Una vez lo hayáis descargado Lo metéis en la carpeta De addons del WoW Y ya a jugar ¿Vale? ¿Cómo lo configuramos? Vamos a interfaz Aquí elegimos addons Y aquí nos vamos a Deja character stats Vale, a ver Que es muy sencillito Además tenemos aquí Una ventanita Que nos muestra Lo que vamos a hacer Y lo podemos mover Y todo Clicar Desclicar Si algo no nos interesa Pero vamos a empezar por aquí Nivel de objeto medio Podemos El equipado disponible Si queremos verlo No Si queremos que aparezca Con el color de la clase Si queremos Un decimal O dos decimales Mira que tengo 927,5 De 927,8 Pues en verdad Era 927,5 De 927,87 ¿Vale? Ahí pues ya Un poquito al gusto Si no Si no Pues así El moladito Porque es Categoría épica ¿Vale? Ahí está La elegir vosotros Si lo queréis De vuestra clase O con el color De la categoría Que tenéis El equipado disponible Pues aquí ya Sería así ¿Vale? Veis que ya no me sale El El Disponible ¿Vale? Así sí Así no ¿Bien? Vamos a dejarlo así De momento Como lo tenía yo Atributos del personaje Esconder ¿Vale? Los ceros de Blizzard ¿Vale? Del Deja Carácter Aquí pues bueno Ya un poquito al gusto Igual si lo queréis Con decimales O no Ya Pues seguir viendo Y este sí que Recomiendo que lo dejéis así Y luego tenemos ya En ventana del artículo Que sería en la ventana De donde estaban Las piezas De equipo Podemos ver El nivel de objeto Dice Muestra el nivel de objeto En cada En cada objeto equipado La barra de durabilidad Es la barrita esa verde Que os he dicho Que salían Al lado de cada objeto La durabilidad media Se va a ver En la casilla De la camisa ¿Vale? ¿Vale? Lo que os dije antes Durabilidad del objeto Muestra la durabilidad La durabilidad del objeto En cada objeto equipado Este vamos a aplicarlo Y ahora si queréis Vemos como quedaría Y coste de la reparación Del objeto ¿Vale? Así que con esto Pues ya Viendo la barrita Nos vale ¿Vale? O viendo ya un poco El total en la camisa Pero bueno Que lo queréis ver así Pues vamos a probar Como queda Y le damos Y ya veis que sigue Hay demasiada información ¿No? Ya veis que tenemos este Al 91% Es de nivel 910 Y nos va a costar 337 euros repararlo Además tenemos La barrita verde Que nos dice Que está al 91% Entonces yo sí que este Por ejemplo Pues no lo pongo ¿Vale? Porque no me hace falta Para nada Tener la barrita Y tener también Los números ¿Vale? Así que la durabilidad Del objeto Lo quitamos Y luego varios Fondo del En varios Fondo del blason De clase Pues podéis quitarlo O no Veis como sale En el marco ¿Vale? Fijaos en el marco este Como al quitarlo Se queda como En transparente Y así Pues sale el fondo Ahí con el escudo Del paradín ¿Vale? Si fuerais un pícaro Pues saltará el escudo Del pícaro Lo que sea En expandir Si queremos Que esté siempre Siempre disponible O si queremos Como he dicho antes Darle a la flechita Y que se vea o no Y luego en barra de desplazamiento Ahora mismo Yo subo y bajo Con la rueda del ratón O podéis también Además de la rueda Y el ratón Añadir la barrita De desplazamiento Por si queréis bajar Así a dedo Como quien dice ¿Vale? Así que bueno Eso por ahí estaría bien Y luego ya De lo que sería el menú Que por ejemplo Tú dices Mira Pepe En verdad Es que yo voy siempre De healer Soy sacerdote Y a mi la fuerza Me da igual Es una cosa Que no me interesa Pues cojo Y la quito ¿Vale? Así que ya No va a aparecer fuerza O dice Pepe mira Yo es que en verdad Soy más tanque Y Siempre voy de tanque Y mira A mi que estén En general Los atributos Del ataque No me interesa Pues yo quiero tener En la defensa Lo primero Pues simplemente Lo cojo Y lo voy arrastrando Hasta arriba del todo Donde yo lo quiera tener ¿Vale? Es decir Aquí colocamos Como lo vamos a ver luego ¿Bien? En general Abajo Pues hasta debajo De salud Pues podemos poner La salud Y luego ya El maná Que es lo otro De general ¿Vale? Muy sencillito Una vez lo hayáis hecho Simplemente Aceptar Y a correr ¿Vale? Y ahí lo tenéis La verdad que es mucha información Algunas de las cosas Pues oye Útiles O curiosas ¿No? Que muchas veces dicen A ver cuánto me cuesta A ver 47 euros reparar ¿Qué se me ha roto? ¿Qué es más ¿Qué me es más caro de reparar? ¿No? Yo que sé Cualquier cosilla Y sobre todo Pues eso Un poco la información ¿No? Habré pasado ya La velocidad de la luz ¿No? Pues voy al 240% ¿Vale? Te dice un poco aquí Ya pues eso En detalle Velocidad de carrera 240 De vuelo 120 Y de nado 67 ¿Ok? Y luego pues Pues nada más Ya veis El addon Yo la verdad que lo vi Y está bastante simpático Curioso Y que eso Que sobre todo Pues nos ofrece datos Pues que nos pueden resultar De ayuda en algún momento Por mi parte Nada Espero que os haya gustado Que os haya resultado Entretenido de ayuda Si ha sido así Como siempre os digo Darle a la manita Y si podéis compartirlo Con los amigos Las amigas Y la gente de la hermandad Pues me hacéis un favorazo Lo que os dije también Hace un rato Casi al principio Que os dejo enlace Por si lo queréis descargar Ahí abajo En la información del vídeo Y ya sí que sí Nada más Bueno Dos cosas Que tenéis un montón de addons más Que van a aparecer ahora Aquí en pantalla Y que nos vemos En el próximo vídeo Un saludo y a cuidarse Chao chao Adiós Un saludo y a cuidar de la hermandad